Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Yasmini, hoy les tengo un haul que tiene que ver con el otoño empecé a comprar unas cositas desde ahorita, antes de que empiece el otoño oficialmente pero quería prepararme con unas chamarras y blusitas y suéteres más que nada así es que ojalá les vaya a encantar el haul mis amores el haul va a incluir ropa de Fashion Nova, de Zara y también unas cositas de Victoria's Secret muchos de ustedes me preguntan siempre que tipo de brasier uso así es que compré unos nuevos de sus nuevos estilos, así es que voy a estar compartiendo con eso al final del video pero bueno mis amores, antes de comenzar con el video, si no son parte de la familia no olviden suscribirse a mi canal y tocar a la campanita así para que YouTube las notifique cuando subo videos nuevos y si no me siguen en mis redes sociales les voy a dejar todo eso en la cajita de descripción y igual con los enlaces a cada pieza que les voy a enseñar, así para que lo puedan ir a chequear pero bueno mis amores, ahora sí ya vamos a comenzar con el video voy a comenzar con las prendas de Fashion Nova porque es donde normalmente yo compro y es lo que más uso, ustedes si me siguen en mi Instagram ustedes han de saber ya de que casi la mayoría de mis jeans y tops son todo de Fashion Nova así es que voy a comenzar con lo de Fashion Nova primero la primera prenda que escogí aquí es este top que parece como tipo suéter a la misma vez porque es un poquito grueso, estira demasiado y está súper cómoda y suavecita esta si te llega es de alto cuello así es que te va a tapar un poquito de tu cuello pero me gusta de que puedes enseñar un poco de piel en los hombros o los brazos porque como que baja un poquito más hacia abajo y me encanta el color, siento que está precioso este lo escogí en la talla chica y me queda perfecto siguiente prenda es este suéter top es como una top pero no necesitas usar un suéter porque es demasiado grueso así es que definitivamente, obvio, te va a estar manteniendo calentita pero este lo escogí en la talla chica y este me costó $34.99 lo que me encanta es de que en las mangas como que se abre o se ancha más hacia donde está tu muñeca no sé, es como un detalle bonito y hace que se vea que estás bien calentita y como que bien cómoda y la verdad es muy cómodo me gusta el color, creo que también vienen otros colores pero lo escogí en un color negro algo básico y esto lo que me encanta es de que puedes usarlo hacia afuera o puedes incluso usarlo aquí para estar en la casa cómoda y calientita así es que la verdad este me encanta sí es como un crop, o sea lleva un poquito más el ombligo pero aún así está súper bonito siguiente prenda es esta crop top que me encanta el color lo que es este color que es teal y también burgundy me encantan esos dos colores para el otoño siento que es lo que más uso pero este color me encanta como les digo y me gusta de que tiene dos lados diferentes para las, como quien dice, las mangas este le tiene el detalle con sus ruffles y este es solamente un tirantito muy delgadito este lo escogí en la talla chica y este me costó $19.99 pero me encanta que esta la puedes usar como muy casual o con unos pantalones para hacerlo verse más elegante así es que puedes usarlo de las dos maneras pero sí, mis amores, esta es la siguiente prenda siguiente mis amores es esta top que es como suete igual este puedes usarlo solito pero me encanta porque en estos yo siento que voy a estar usándolos todo lo que es otoño y el invierno porque es más porque soy friolenta pero son los más cómodos y además me encanta porque igual puedes usarlo súper casual o también elegante con una falda y unas zapatillas o ya incluso unos pantalones de vestir pero este se va afuera del hombre así es que me encanta ese detalle porque lo hace verse un poquito más cute así es que esta la escogí en la talla que es chica mediano porque así es como vienen, vienen chica mediano o mediano grande así es que yo escogí chica mediano y si te queda un poquito como grande es porque así debe de ir pero sí, como les digo, me encanta esta siguiente mis amores también es como un tipo suéter pero también es como una top que deberías usar sola pero lo que me encanta es de que está súper delgadito este suéter no está así tan grueso como los otros que les he enseñado y me encanta porque en el otoño a mí me encanta usar como estos tipos de suéteres y luego una chamarra demasiado grande o ya sea de motocicleta encima y lo que me encanta también es de que este es en el color verde así como quemado así es que ustedes saben que ese es otro color que me encanta pero me gusta de que tiene aquí como un tipo choker y también que baja como una V más este hacia abajo así para hacerlo un veces más este sexy la escogí la talla mediano grande así que este me encanta también este siguiente top mis amores es un bodysuit como pueden ver y este se cierra de botón no es así como de tipo de brasier y lo que me encanta es el color el color es algo que a mí me gusta también es un color neutro y lo puedes hacer como de diferentes colores las mangas son bien anchas como pueden ver y lo que también me gusta es de que se enseña un poco de tu ombra así es que estás enseñando un poco de piel ahí pero este también te llega hasta arriba hasta donde está tu cuello así para que lo puedas tapar un poco se cierra también atrás y este material también estira mucho así es que está muy cómodo este lo escogí que es en la talla chico y costó $29.99 esta siguiente prenda mis amores es también como un sweater top pero lo que me encanta es de que igual está como un poquito grueso así es que solamente podrías usar esto solito pero lo que me gusta es de que es un crop y también de que se ve tan hermoso ya cuando lo tienes puesto porque como que te abraza todo y lo pone en su lugar como quien dice me gusta el detalle de enfrente de que como que cruza así y este lo escogí en la talla chico y me costó $22.99 pero este me encanta porque lo definitivamente me veo usándola mucho con muchos jeans de colores como ya sea el verde quemado o burgundy o negro o lo que sea pero me veo usando este top demasiado ahora moviéndonos a lo que son las chamarras mis amores voy a comenzar con esta que es como de tipo pelusa no sé pero no es de verdad obviamente no mataron a un animal para hacer esta chamarra es de mentiritas pero me encanta porque estas son las chamarras que siempre veo en todas ya sea para el otoño o el invierno pero lo que me gusta es de que no te ira todo hasta abajo como una chamarra normal sino es como una crop chamarra que nunca había visto algo así pero se me entró la curiosidad de comprarla y tratarla y la verdad me encantó muchísimo como se vio que ahora incluso la quiero comprar en el otro color creo que el otro color es como un color beige blanco y la verdad me encanta como se ve así es que igual y si compro la otra pero esta la escogí en la talla chica y este costó $49.99 sí, $49.99 ahora entrando a las chamarras de piel esta es en la talla chica y costó $39.99 lo que me encantó de esta chamarra es el color mis amores este es el color que les digo que es burgundy que me encanta para el otoño y aparte de eso me encantan las chamarras de piel pero como les digo este es en este color y siento que va perfecto con el otoño el material es de este color, es de silver o plateado así que me gusta y también que tiene aquí como un cinturoncito para poder amarrarse de la cintura pero sí mis amores, este color me encantó y la chamarra está súper suavecita así que es lo que más me enamoró de esta chamarra siguiente chamarra de piel es esta en este color me encanta el color es como un color dorado rosado que nunca he visto y aparte de eso es como el acabado es como metálico así que jamás he visto una chamarra así y me enamoré de inmediato cuando la vi en su sitio de ellos pero es exactamente casi igual como la otra que les enseñé igual tiene como los botones plateados y también tiene su cinturón debajo de la cintura y esta también es en la talla chica y me encanta como se ve y eso fue todo por Fashion ahora mis amores ahora voy a brincarme a lo que es todo de Zara como estábamos hablando de chamarras mis amores también les voy a enseñar una chamara de Zara esta honestamente he estado entrando a Zara ya como unas tres veces y siempre que la veo quiero comprarla pero me decía yo misma no, pues con qué lo vas a usar no la compres va a ser una pérdida de dinero pero ya después de la cuarta vez dije ¿sabes qué? déjame la pruebo la fui y me la probé y me enamoré y dije ¿sabes qué? aquí nadie me va a decidir que no la compre porque yo la amo así es que me encantó como me queda más que nada y aparte ya que la tengo aquí en mi closet viéndolo con todas mis prendas de ropa ahora sí ya me veo usándola demasiado y me encanta que es color blanco porque nunca he tenido una chamara como estas en color blanco esta la escogí en la talla mediano y me queda perfecto y esta costó $79.90 que sí es un poquito cara pero es porque es material muy grueso y de como de alta calidad así es que me encanta también la otra cosa que me encanta es de que los hombros se hace ver como un poquito más cuadrado así es que no sé como que me hace sentir más chingona siguientes prendas mis amores son dos iguales y estos son unos cardigans que la verdad me encantaron al momento de probármelos y también porque cómo se sienten están súper suavecitos estos dos los cogí en la talla chica y costaron $22.90 que no se me hizo un mal precio considerando de que son de muy buena calidad porque tengo uno de hace años o sea años años y todavía sigue como nuevo así es que dije ¿sabes qué? los voy a comprar quería que tuvieran uno en negro pero como no lo tenían porque tenían en otros estilos también otros este solamente el único más oscuro era en el color azul marino y dije ¿sabes qué? si es un color bonito así es que ¿por qué no? y también escogí este que es como color beige que me encanta que siempre siento que también es perfecto para el otoño pero más que nada lo que me hizo que me enamorara de este estilo en particular y cómo se veía es porque atrás lo puedes amarrar o por enfrente pero más que nada me encanta por atrás porque por enfrente se hace ver como que tienes tu cintura un poquito más pequeña que ustedes saben que es algo que siempre estoy haciendo con todas mis prendas tratando de hacer la reducción de que se vea mi cintura más pequeña siguiente prenda mis amores es este saco hermoso que es algo que me enamoré tantísimo de cómo se siente y se ve el material está súper delgadito así es que está perfecto para los días de calor aquí en California pero más que nada también me encanta el color es algo que no usualmente escogería pero es algo que se ve hermoso pero me gusta igual cómo se ve todos los detalles igual este se amarra se amarra de atrás así es que la cintura se va a ver muy bien pero este lo escogí en la talla chica y este también igual que la otra chamarra costó $79.90 así es que sí está un poco caro pero igual este es un material que siempre te va a durar por años así es que es una inversión muy buena algo que no me gustó es de que solamente viene en este color si lo tuvieran en un color negro este no sé verde quemado yo de inmediato lo compro porque es algo como les digo un material que siempre te va a durar por años así es que solamente tienen este color no sé por qué Zara hace eso siempre usualmente tienen sus prendas en diferentes colores de todo pero este no sé por qué no lo hicieron en otros colores pero es lo único que no me gustó último top de Zara mis amores es este suéter que también igual lo puedes hacer como un top pero me encanta cómo se siente este material está súper súper suavecito mis amores como quisiera que lo pudieran tocar para que sepan qué tan cómodo y calientito es me encanta cómo se ve y se siente todo o sea tiene este bonito detalle atrás que puedes hacer como un moñito con este listón pero más que nada me encanta cómo se ve se siente tan cómodo y te ves bien cómoda en él este lo escogí en una talla mediano porque quería que me quedara un poco más grande igual por las mismas razones para que se viera cómodo y aparte eso está muy bueno el precio cuesta $39.90 igual es un material que siempre te va a durar por años este sí lo tienen en diferentes colores los colores los pueden chequear en el enlace en la cajita de información pero este como me encanta cómo se ve creo que sí voy a regresar y voy a comprar otros en los otros colores porque la verdad como les digo me encantan cómo se siente última prenda mis amores son estos chores este en mi último haul que les hice para mí el verano escogí unos que eran que tenían como un estampado de pajaritos no sé si se acuerdan pero esos me enamoré de cómo se vieron en mí y honestamente regresé a comprar otros que son como quien dice igual nada más que este es un color sólido y en diferente color obviamente pero este igual lo escogí la talla chica y esos costaron $39.90 pero igual es un material que te va a ayudar por años estos son un poquito más como para usarlos más un poquito elegantes pero igual puedes usarlos muy incómodos yo a veces los uso con unas sandalias muy cómodas y se ven padres pero igual lo puedes usar con unas zapatillas una blusita muy sexy acá verdad pero también me encanta el detalle que tiene aquí como unos tipo bolsillos pero en realidad ni son verdaderos porque están cerrados pero sí me gusta el detalle así es para que se vean como más tipo short pero también estos tienen un cierre al lado así es como te los pones pero sí mis amores esta es la última prenda de Zara por último mis amores les tengo lo que es de Victoria's Secret y la primera prenda que les quiero enseñar es algo que ya estoy usando esta es la primera prenda es un suéter mis amores y me encanta que tan cómodos son y son suavecitos y que de hecho compré otros en otros dos estilos igual que se ven un poco similar pero este es en color rosita muy hermoso como casi color Barbie y este es un color menta con las palabras negras pero me encantan como se sienten y como se ven son súper cómodos como les digo y estos me encantan para usar aquí en casa o cuando estoy editando los videos nomás sentada todo el día así es que estos la verdad me encantan para los bottoms estos son los dos que escogí unos son como tipo gym pants que de hecho así es como se llaman pero me encanta como se sienten mis amores y creo que voy a regresar y comprar más en otros colores porque la verdad están súper cómodos y me encanta este material que tiene aquí enfrente que se estira demasiado así que lo hace más cómodo este lo escogí en una talla chica y estos sí están un poquito más caros pero déjenles digo yo ya he comprado de estos en el pasado y duran años así es que es algo muy bueno pero estos cuestan 46.95 pero chequen el material de adentro está súper súper suavecito mis amores así es que me encanta creo que voy a regresar por los otros colores definitivamente porque como les digo me encantan y también aquí el otro pantalón es este que es un tipo legging y me encanta el color es como un color gris oscuro y abajo en la parte de abajo tiene las palabras pink así es que eso es algo que me encanta siempre que tienen sus palabras a los lados pero este es costó un poco más económico este es 22.95 e igual está en la talla chica pero sí mis amores estos están súper buenísimos y como les digo les van a durar por último mis amores les voy a enseñar los brasileños que compré de Victoria's Secret les voy a enseñar primero la nueva versión que sacaron que son estos si les gustan los brasieres que se llaman Body by Victoria's Secret entonces les van a encantar estos porque casi son exactamente igual solamente que el material de atrás es un poco diferente si notan es como ese material muy delgadito que es para que no se te vaya a notar que tienes un brasier en la parte de atrás o los tirantes que no se noten ya ves que hay unos que cuando aprietan hace que bote la piel hacia arriba estos definitivamente no te hacen eso mis amores así que si están buscando un brasier muy bueno como para que les esconda lo de atrás son estos y a mi me encantó porque se sienten tan cómodos y como ustedes saben a mi no me gustan los brasieres con push up así que este no tiene para nada de push up y este lo escogí una talla 32 triple D porque esa es mi talla si ya vieron mi video donde les menciono cuáles brasieres uso y qué tipo de calzones uso y todo eso les voy a dejar el video en la cajita de información por si no lo han chequeado pero me gusta también el detallito que tiene aquí en medio que tienen las letras V que obviamente este es para Victoria's Secret pero me encanta la verdad cómo se sienten estos brasieres son súper cómodos como les digo son casi igual como los de Body by Victoria nada más que tienen esa diferencia de la parte de atrás estos son los tres colores que escogí mis amores que son colores básicos yo siempre soy la chica que siempre escuche los colores aburridos pero es porque no me importa mucho cómo se ve los colores abajo pero escogí un color neutro negro y uno en gris y por último el último estilo que tengo aquí mis amores que la verdad me encantó cómo se ve súper sexy y bonito pero cuando la chica me dijo si te vas a llevar estos brasieres creo que chequees este brasier y yo cuando lo vi dije no creo que me vaya a gustar le dije pero me dijo no tienes que tratarlo dice es exactamente casi igual como el que te gusta el original el body vibe to a secret así que cuando dijo eso dije bueno déjalo trato porque a lo mejor y si se ve bonito cuando lo traté me enamoré porque igual si se ve casi muy parecido pero como tiene el tejido o enlace como lo quieran llamar pero este se ve muy sexy así es que me encantó así es que este igual no tiene nada de push up pero creo que para estas dos versiones de brasieres si tienen la versión también push up por si lo quieren con un poquito de push up para aumentar el busto pero como les digo yo no lo necesito porque de por si ya estoy tratando de esconder que no tengo así tanto pero me encanta como se ve se ve muy sexy muy bonito y solamente este lo escogí en el color negro y neutro así para que puedan ir con muchas prendas bueno mis amores eso ya fue todo por mi haul ojalá les haya encantado si les gustó y quisieran ver un lookbook para el otoño denme sus manitas para arriba como siempre si todavía no se han suscrito a mi canal no olviden suscribirse así para que sean parte de esta familia y también tocarle a la campanita para que youtube las notifique cuando subo videos nuevos igual en todo lo que tiene que ver las prendas que les enseñe ahorita les voy a dejar los enlaces en la cajita de información igual con mis redes sociales así es que con eso mis amores muchísimas gracias por verme al día de hoy como siempre las amo y las veo en el próximo video bye yes yes where's the water take a glass of water what the fuck am I saying no 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 no